bienvenidos a un vídeo más con de todo un poco chapín esperando que les guste donde les vamos a mostrar hoy lo que hemos planeado para ustedes ya que de un suscriptor nos dijo que vinieran nos haga esta iglesia a grabarla y a eso venimos como dijo mi compañero antoni venimos a grabar la iglesia llamada profética esperando que les guste el vídeo bueno así como ya se explicaron todos venimos aún más que todo un recorrido a ver la iglesia de profética ya que no hace mucho que la construyeron y esperando que les guste este vídeo ya que un suscriptor nos dijo que vinieron a mostrarla y a eso venimos bueno como todos los compañeros han dicho venimos a la iglesia profética que está ubicada en la aldea rural y nosotros planeamos venir a este lugar para mostrárselas porque un suscriptor pidió este vídeo y nosotros lo complacemos con este vídeo bueno y de igual manera vamos a ya para la iglesia que está apareciendo dani bueno la verdad es muy hermoso porque ahora uno anda conociendo lugares que uno no conoce si veníamos a si venimos a rolar a grabar unos vídeos pero no pasamos a la iglesia a grabar un vídeo hasta que un suscriptor y no nos conoce el nombre pero nosotros estamos acá grabando este vídeo para él para las demás personas si ya el compañero lo ha dicho un suscriptor llamado mauricio gonzález pidió este vídeo y esperando que les guste sabemos que los dejan en cajita de comentarios su comentario y nosotros salimos a ver lo que es el recorrido que ellos los pidan o mostrar algo que ellos los comentan ahí de igual manera así es vamos llegando a iglesia profeta nosotros estamos ubicados aquí en este lugar para mostrarle al suscriptor y a los demás que van a ver este vídeo no olviden compartir este vídeo y bueno y hemos llegado a lo que se enfoca la iglesia e iglesia profética monte de sion llamamiento en una vida en una vida santa filial 1 es la número 1 es la iglesia profética la primera que se hace acá y le mostraremos cómo está ubicada la iglesia bueno hemos llegado a iglesia profética bueno esperando que este vídeo les guste y el suscriptor que pidió este vídeo que yo les bendiga que dios bendiga a los demás que van a hacer el vídeo bueno yo me siento contenta de venir a visitar la iglesia profética bueno Carla que tanto pareció venir a presentar esta iglesia a mi me pareció bonito venir a visitar nuestra iglesia ver como tenían allá en los árboles ya que ha dicho Carla de acá tenemos una bonita vista lo que es la naturaleza por allá se puede encontrar santa catarina mita tiapa que es llamada catocha ahí se encuentra la naturaleza aquí le vamos a apuntar a María que le pareció que está en nuestra iglesia profética bueno pues está muy bonito a mí que te pareció bueno primeramente quiero pedir una disculpa que no puedo usar Omar no he hecho ni Rigoberto por motivos personales pero nosotros acá venimos a mostrarle la iglesia bueno María preguntó que tal me pareció para mí es un gusto es muy bonito venir a presentar la iglesia porque es algo es un templo de dios no es un sí es un templo de dios para nosotros que podemos ir al templo nosotros como iglesia y es un gusto porque la verdad es muy hermoso estar cerca de un templo mostrándole al suscriptor que pidió este vídeo un gusto estar aquí vamos ya mostrando esta hermosa iglesia la cual venimos a enfocar que un suscriptor los pidió que se llama Mauricio González y de igual manera agradeciéndole también va porque él es activo a nuestros vídeos y un suscriptor bueno y ¿alguien tiene palabras? ¿hay mucha? ¿nadie? solo saludos empieza Dani con los saludos no se lo aprendió muy bien un saludo para Evel Vicente saludos y un saludo para Mariana Bar bueno estos saludos quiero pedir unas disculpas porque en el vídeo anterior se los olvidó dar los demás saludos disculpen pero ahorita en este vídeo vamos a dar todos los saludos que faltaban y también disculpando porque no se pudo hacer presente el líder del canal ni Rigoberto con Nixon por ciertos motivos de trabajo no pudieron venir se les pide una disculpa ya que solo nosotros estamos reunidos acá mostrando este vídeo ¿hay otro saludo? ¿hay otro saludo mucha? si yo tengo saludos un saludo para Erick El Chapin 502 saludos y un saludo para Corazón Herido de Amor ya que él es un suscriptor siempre activo a nuestros vídeos y un saludo para Jocelyn García así es más saludos yo también tengo un saludo y quebranquitos y para Paul Ambrosio y para Paul Ambrosio y para Paul Ambrosio y para Paul Ambrosio así es yo tengo saludos para Paul Ambrosio saludos 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 para el Canches 502 y saludos para David Martínez Martínez ¿sí? ¿sí? conocido como el Chinito eso bueno estos son los saludos que teníamos todavía faltan saludos ah todavía faltan saludos un saludo para Telmo Acarías y un saludo para Eli Martínez creo y un saludo para Mariselda Martínez saludos si esos son todos los saludos saludos a todos así es es un gusto compartir saludos ¿va mucha? sí va nosotros teníamos esos saludos pendientes que dar y aquí los los hemos compartido y esperando que les guste estos videos y no se pierdan nuestros videos siempre activos siempre comenten a sus amigos familiares que se suscriban al canal de todo un poco chapín o que den like siempre activos a nuestros videos bueno para mí fue un gusto estarles comentando este esta mostración de la iglesia profética sabiendo que nosotros hacemos lo que ustedes comentan ya que algunas veces retos muy difíciles a eso estamos hay que pensarlo bien y bueno para mí fue un gusto estar presentándole la iglesia profética que sabemos que es algo sagrado algo que en realidad es beneficio para nosotros porque es donde se comparte y donde se enseña la palabra verdad la palabra de Dios y de igual manera yo tengo mis saludos eh que mi primer saludo es para eh Mirza González más conocida como princesa de Dios y de igual manera para Rebeca Castro y y más que todo comentándoles y dándoles gracias a ustedes primeramente a Dios y a ustedes porque los han apoyado los han ayudado a seguir adelante eh y más que todo eh siempre activos a nuestros videos gracias porque los apoyan y estas son mis palabras bueno la verdad fue muy bonito estar acá en la iglesia y ustedes pueden observar que está muy amplio y también está este pequeño jardín y estos sentaderos bueno y como ya se los dije que nosotros hubiéramos querido enseñarles adentro pero por motivos de la pandemia no se pudo y como David dijo eh que para Dios nada es imposible eh lo que para el hombre es imposible para Dios posible quiero compartir este texto con ustedes en Salmos 91 dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán si así es así dice la palabra pero eh si bueno y hemos llegado al final de este video esperando que les guste alguno de ustedes tiene palabra mucha no pues agradeciéndole a los suscriptores que siempre están activos esperando que les guste este video y no olviden su manita arriba y si no les gusta pues también abajo así es más de más palabras no bueno eh cumplimos este la mostración de la iglesia fue un gusto venir encaminar nuestros pasos al templo donde eh les hemos mostrado y sobre todo que les guste y siempre comentenlos si tienen algún alguna duda de cómo es algún lugar si quieren que les mostremos una algo que o retos están decididos a los retos no si pero no retos muy difíciles va jajaja si bueno hemos llegado al final de este video